Desde una zona boscosa en el municipio de González, al sur del Cesar, sujetos desconocidos dispararon en la tarde de este lunes contra una patrulla de la policía que hacía labores de vigilancia y supervisión en el sector Loma González, justo en la entrada del pueblo. De acuerdo con el comandante encargado de la policía en el Cesar, coronel Wilson Álvarez, no se registraron uniformados heridos ni hostigamientos a la estación de policía. El departamento de policía Cesar se permite informar que en el sector de Loma González, en el acceso hacia la estación de este municipio conocido como Los Chamizos, desde zona boscosa, personas desconocidas comienzan a disparar contra la patrulla, reaccionando de manera oportuna sin tener ningún tipo de afectación a ningún miembro de la institución, ni tampoco evidenciando ningún tipo de hostigamiento sobre la estación de policía. Este es el segundo hostigamiento contra la Policía Nacional en este municipio en menos de ocho días, situación que mantiene preocupada a la comunidad. Cabe recordar que en los municipios del sur del Cesar hay presencia de grupos al margen de la ley con constante tránsito al Catatumbo.